Lo has hecho siempre con pie, ¿no? A veces. ¿Con pie al final, entonces? ¿Ahí? Un poquito más abajo. ¿Abajo? ¿Abajo? Tú no, el pie. No, no, no. Y tú no vas. Ahí. Voy a hacer aquí y luego así voy a subir a hacer. Mira, ponte. Ponte. Ahí. Joder. ¿Eh? ¿La suena? Venga. Me gusta un pie de micro, me dice. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. I am on the floor, stone cold, stone cold Maybe if I don't cry, I won't feel anymore Stone cold, baby God knows I try to feel happy for you Know that I am, even if I can't understand I'll take the pain, give me the truth Me and my heart will make it through If I can't understand I'm happy for you But don't wanna be a stone, cold, stone I wish I could win this, but he's my goodbye I'm happy for you Know that I am, even if I can't understand If I'm happy as I If I'm happy as I I'm happy for you I'm happy for you I'm happy for you I'm happy for you Oh, me duele todo Es tan bestial lo que haces O sea... Es un ejercicio de tanto virtuosismo técnico que es alucinante ya de por sí desde la máxima admiración hacia la dificultad de lo que haces pero hay algún girito estoy hablando, estoy siendo muy puñetero estoy siendo muy puñetero pero hay algún girito antes del último estribillo que no acaba de estar perfecto y hostia, es que todo lo que haces está tan bien y yo tengo la manía de los giros, si hacemos los giros es para clavarlos, si no, no los hacemos dentro de la bestialidad que estás haciendo y que además personalmente es la primera vez que yo veo que te pasan cosas cantando y hostia, es tan potente que unir eso con esta voz, claro, eso es una barbaridad es muy bestia yo a nivel vocal bueno, admiración creo que lo que tiene un instrumento creo que es una burrada y creo que lo que hace es una burrada y solo puedo decirte que alucino contigo solo te pediría una cosa dentro de todo esto y es la cabeza así ya es lo único porque además es tan bestia como los perritos del coche que le hace así de tembleque de tensión pero claro claro, también digo madre mía a ver esto por decirte algo pero claro si quitando si quitando esto va a quitar el resto ya déjatelo del perrito que ya te lo compro compramos perrito yo creo que estás empezando a saber conducir el Ferrari amiga sí, menos mal ¿no? no sé y ahora hay que conseguir esta afinación perfecta que has tenido ahora en plato obviamente porque ahora estaba perfecta tiene que probarlo sí, voy a probarlo de los días estabas perfecta ahora que lo pruebe de mil formas con un... sí, ya lo hacemos sí, ya claro Javi, que yo he hablado antes perfecto que te pase otra vez cada vez que lo hagas no que te imites a ti misma vale exacto intenta que te pase siempre que lo que ves sea tú las cosas que hemos trabajado y no que te copies ya los gestitos y ya me seques y aprietos fuertes sino que te sorprendas como nos ha sorprendido y por mí está o sea absolutamente perfecto es que para mí yo veo Jennifer Holliday haciendo en I am telling you o sea veo y me gustaría que ella es incorrecta en lo que hace y respira coge aire y eso me encanta o sea sigue tus impulsos sí, enloquece sin perder el foco y vamos esto es espectacular vale gracias enhorabuena gracias 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 Gracias.